Una de las cosas más importantes del programa de Pueblos Mágicos es la revaloración y el apropiamiento que hacen las comunidades de su propia localidad. Zacatlán, por ejemplo, que recibía antes de su nombramiento alrededor de 50 mil visitantes por año, ahorita ya rebasa los 150 mil, está casi cercano a los 200 mil. Sí hay una derrama importante y es una derrama que hasta cierto punto ya se ha ido socializando en la gente. No necesariamente en todos los pueblos mágicos vas a encontrar una iglesita, una placita, porque ese es el estereotipo que tenemos de los pueblos en el centro. Pero en el norte, Tecate puede ser diferente, Loreto puede ser diferente, Todos Santos puede ser diferente a los del sur, por ejemplo, a las de Mujeres, a Batalar, a Isamal. Sin embargo, todos tienen elementos de cultura importantes. Los pueblos mágicos, por ejemplo, de Michoacán tienen en Sinsunza, en Pátzcuaro, en estos de la zona de la Custre, tienen elementos de cultura muy fuertes que datan de hace 500 años. Entonces lo que buscamos es que haya sitios que sean accesibles, es tener toda la infraestructura en el destino, las rampas, los semáforos, para gente que tiene discapacidad de algún tipo. Probablemente uno de los retos es internacionalización del programa y ver cómo podemos trascender más las fronteras con el propio programa de Polos Mágicos, darnos a conocer más, volverlos más atractivos a los ojos del mercado internacional y que esto beneficie cada vez más a las comunidades.